Este trabajo es sencillo, pero no significa que será fácil. Iremos a las afueras de la ciudad, al bosque. Seguro que todos se acuerden de esa casa, ya que Héctor no se había encargado de ir ahí. En fin, he analizado la zona y parece que sigue intacta. Así que iremos ahí para cocinar tanta metanfetamina como queramos durante el tiempo que queramos. Si se acaban los suministros, enviaré más. Así es como se gana dinero fácil.